¡Ey! ¿Cuánto tiempo vas a llevar esa horrible máscara? Pues hombre, el juego sea persona. Si estás hablando de llevar personas y todo eso, todo el rato. No tienes, sabes que no tienes agallas para quitarte esa máscara. Cúbrete con pintura, estás actuando como si no estuvieras, como si no tuvieras miedo de lo que tengo guardado para tu destino. ¿Crees que me tienes...? Bueno, una lástima, porque no soy suficientemente estúpida para que me tengan. Que me has pillado, digamos. Así que, deja el acto patético. Quiero bailar y eso es un hecho. Soy un payaso. Esto ha llegado a un punto que no esperaba, según las frases anteriores. Una patética payasa bailando para siempre. Senpai, Marichana crea este sitio, ¿sí? ¿Verdad? Mira para allá. Ese es el símbolo de Junés. Ya me había dado cuenta antes, efectivamente. ¿Verdad? Veo otras cosas, como el distrito comercial y cosas de aquí y allá. ¿Qué significa todo esto? ¿Significa que han mezclado sus recuerdos anteriores con los nuevos, probablemente? O que los artistas decidieron reciclar cosas que ya tenían hechas. Espera un momento. Siento algo. Parece como si fueras a ser atacado por sombras cuando cortas las cuerdas aquí también. ¿Estás preparado, senpai? No. Eso suena importante. Así que déjame primero golismear. Hay más cuerdas que cortar. ¿Se dan enfrentamientos normales? Vamos a tirarnos una ronda. Que no se repita, pero... Vamos a recuperarnos 50 SP para todos. Venga. 100. La casa por la ventana. Pero ya no más. A ver qué hay. Golismeemos. A lo mejor son enfrentamientos normales, pero bueno. Es muy probablemente. Están reciclando mecánicas también. ¡Sois normales! ¡Uh! La mano es nueva. Debido a la electricidad. ¡Qué interesante! Cuéntame más. No es la puta mano de las... ¡A pon la mano! ¡Wow! Buen crítico. ¡Buen trabajo! La mano ha sufrido. La mano de armadura. ¿Qué me das? Menos experiencia. Menos dinero. Que en realidad no me puedo llevar dinero de ninguna forma. Una llave. Y... ¡Nada! ¡Fantástico! Es una mano caballera. Caballeresca. Caballerosa. Y más agilidad para ellos. Si suene. No veo por qué no. Aunque ya soy el primero en atacar. Pero bueno. Estupendástico combate. Quiero ver la otra puerta, sin embargo. Creo que esto va a tener la misma mecánica de cortar. Es igual a malo. Efectivamente. Cortar cuerdas es malo. Así que cortémoslas todas. ¿Sabes qué? En los pisos que tengan la mecánica de cortar cuerdas. Vamos a luchar. En los pisos que no tengan cortar cuerdas. Voy a intentar ignorar a los enemigos. Porque honestamente... Si me van a reciclar enemigos... ¿Qué les den? ¿O qué? Porque creo que ya hemos visto bastantes enemigos. Quiero esta carta. Pero era mentira. No la quería. Pero quiero esto y dame más cartas. Me cago en si no ha vuelto. Estúpido Belial. Háete a tu casa. Nadie te quiere. Y de hecho, como estoy al límite, te puedo mandar a la mierda. Así que jódete, Belial. A tu casa. Y vamos por aquí. Pero creo que esto hace un looping. No hay más. Esto me van a obligar a cortar un montón de cuerdas. Tiene toda, toda la pinta. Hay un cofre, sin embargo. Que no está ni cerca. ¿Cómo llego al...? Vamos por aquí. Ah, esta cuerda era buena. Vale. Supongo. Y sin embargo, el cofre era lo que era malo. Giro del guión que nadie se esperaba. Ah, ¿sois vosotros otra vez? Me vais a obligar a cambiarme a Black Frost otra vez, pero bueno. ¿Qué os afecta? Supongamos que fuego. Se podría decir que sí. Pero el desgraciado ha esquivado y ahora tengo que gastar más. Mi querido SP. Bueno, yo recupero más que mis compañeros, así que no pasa nada. No dinero. Un poco de magia. Cámbiame a Arcana. Esa no, por Dios. Y ya está. Fantástico. Me encanta. Tú, ya te tengo. Así que a tu casa. Porque tengo Oberon de nivel 12 ahí. Luego fusionaré. No, voy a volver. Voy a pasarme la mazmorra de una. Es que... Es lo tuyo. Oh, la gente. Nivel 83, Yukiko. Tienes menos. ¿No fuiste a la última? Piedra. Piedra, 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 piedra. ¿Qué tengo? Porque en los enfrentamientos me dan objetos y no me estoy fijando. Yosuke, ¿qué hace? Fuera. 18 SP. Eso es para Yukiko, sin duda. ¿Te he puesto la que te tenía que poner? No. 14. Ah, no. Es que esa es la que ya tenía. Pero esta es 14. Vale. No. Ahora ya me he enterado. Y Naoto... 12. La tienes ya puesta, ¿no? Pues estamos equipados, creo. O eso espero. Vamos para allá. Tampoco, ya digo. Como me he centrado mucho en físico últimamente para la mitad de las personas, no me hace súper falta. Esta puerta va a conectar con la de arriba. O sea, que es tontería cortar la cuerda. Y esto es para dar un looping hacia atrás. O sea, que la única puerta que hay de verdad es la de arriba a la izquierda. Y ya está. Tampoco voy a ponerme a romper cuerdas por romper cuerdas. Que esas se podrían reutilizar o algo. ¿Patar cabos o algo? ¿Patar barcos? Pero esta, sin embargo, sí. Y tiene que estar a la meta aquí. Parece que hace una vuelta y poco más. La mazmorra. No me he cambiado a la persona. Débil electricidad. Hay gente débil al hielo. Me parece correcto. Un momento. Te digo más. Nadie es... Nadie es resistente a físico. Así que, ante la duda físico. Siempre hay un tonto. ¿Qué te afecta? Rayo. ¿Tienes algo físico? No. No quiero gastar a ser posible. Ataque normalito. Joder. Esquivar físico. Ataque normalito. Y ahora me toca a mí. Vaya, no. Dios, qué lento soy con Black Frost. Esto no es la primera vez que me pasa. Black Frost estaba tan cheto que lo hacía todo. Yo soy Sune. Y... ¿Sabes qué? Para innovar, hermano de Dios. Que hace mucho que no lo hago. Eso es. Maradona. Gracias. Recuperar SP, sin duda. Honestamente, no me hace falta nada más. Fantástico. ¿Dónde está la salida? No... No quiero perder mucho tiempo. ¿La veis por ahí? Porque yo no. Vamos a probar esta cuerda. Otra vez cuerda que no hay enfrentamiento. Hay muchas cajas por ahí atrás. Y yo quiero cajas. Y... Va a haber enfrentamiento. Y en la caja seguramente hay enfrentamiento también, maldita sea. No pasa nada. Está controlado. A esa gente les afecta hielo. A que si no, no les afecta nada. Pero les afecta... Joder. Black Frost, te necesito otra vez. Y esta vez vamos a hacer fuego porque me apetece hacer fuego. En efecto. Nivel 61 pero quita millones. Porque es Black Frost y está cheto. Dame la llave. Que tengo un cofre delante. Pero... Oh, tres llaves. El juego terminará. Eventualmente. Otra mierda de viento. Nadie quiere mierdas de viento. Nadie quiere, ¿verdad? No. Nadie. Mi equipo nadie quiere viento. Hmm. ¿Dónde está la salida? Joder. El piso este pensaba que era pequeño, pero no. Hmm. Vamos a golimear. Pero por aquí no se va a ir a la salida. Por aquí se va a ir a un cofre. Efectivamente, aquí a mi izquierda seguro. Salvo que... ¿Dónde lleva esto? Eso tampoco es la salida. Todo está muy interconectado. Pero hay alguna puerta que no me fastidia. Y eso es bueno. Vale. Ahora sí. Me cago en... Este es el piso 4 de 10, ¿no? Tengo que cambiarla. Se me olvida cambiar de gente. Meteo. Ante la duda, ataques físicos. Pero el caso es que hemos cogido este equipo para ver los trajes. No os voy a mentir. No estamos viendo trajes y eso es malo. Te afecta fuego. Bien por ti. Cuéntame más. Agirine. No ha quitado tanto. Y a ti te afecta hielo y fuego también. Esto es gastar mucho SP y no está... No está ahora mismo... No está la economía para gastar tampoco. Pero solamente... Esta mazmorra si solamente me dejaran ponerme los trajes, maldita sea. Pero es que no. La peor mazmorra del mundo. Tanto desafío, tanto marí... No te salvo, marí, la próxima vez que me hagas esto, ¿eh? No poder llevar trajes. Lo único que importa es llevar trajes. A todas partes. Y... Dame magia. No, ¿por qué no? Y voy a cambiarme a hablar de Frost una puñetera vez. Hay que atacar el último. Es pecado. Uh. Sombra. Bien. Para encima mamarrachos de estos. No físico. No físico es malo, Mabufu. En cuanto he dicho que me quiero enfrentar con menos enemigos, me salen más. Que no puedo esquivar de ninguna forma. Maldita sea. Grise, dame tu poder. Aunque... Esto te hagan amor de estas formas, pero vale. Fue el trabajo, equipo. Darme recuperar SP que me quedo con poco. No. A ver. Vale, mierda de... De mano. Con esto no podemos hacer... No, experiencia. Total, no me hace falta. Pero hago el sweep bonus. Y Thor, vete a tu casa que te tengo ya en el... Tengo una persona de nivel 4 ahí, de adorno. Tenía que haber fusionado, pero es que... No quería perder tiempo. Sorrow Stone tengo ya. ¿A que sí? Sí, efectivamente. Así que no va a ser mejor que lo que ya tengo. Pues me he perdido. Joder. Por no dar vueltas. Me voy a tener que enfrentar más a la gente. Oh, putas cuerdas. Sálate los combates. Ya, estos no me los puedo saltar. Y no he cambiado a la persona otra vez. La culpa es de la sociedad. Pero probablemente vuestra. ¿Sabes qué, Yukiko? Encárgate tú, que ahí me da la risa. Mierda. ¿Por qué sois tan rápidos vosotros? ¿Qué te afecta a ti? Hielo, por supuesto. Maldita sea. Hazle la cosa... ¡Uh! Tengo los pétalos ardientes que no los he llegado a ver todavía. ¡Pétalos! ¡Oh! Es como la parte del final del ataque combinado que hacéis las dos. Pero picola. Eso es bueno. Y ahora que lo pienso el de Chi sale el dragón que sale en ataque combinado también. ¿Qué cosas? Es la primera vez que me doy cuenta. Hostia, me va, man. Pero... Dame experiencia y llave y... Tú. Quería esa fuerza. Evitar combates. Lo cual no me sirve para nada en este piso. ¡Fantástico! ¡Perfectísimo! A ver si el siguiente piso es uno normal. Y puedo... Porque no me están saliendo nuevos enemigos más poderosos ni nada. Es ridículo. Dejarme salir, marí, cabrona. Mierda, no he cambiado de persona otra vez. ¡Ataque, maúfo normalito! Cuidado, que os morís mucho. ¿Sabes? Lo voy a tener que volver a hacer porque otra cosa no les va a quitar a los dos mamarrachos de la derecha. ¡Casi! Casi está muerto. ¿Quieres...? Si tuvieras alguna técnica que les dé a varias personas que no se han dejado el aún, claro. No, es que es mucho gasto. No podemos gastar. Y sin embargo, los pétalos ardientes también cuestan un millón. Joder, no tengo nada barato. ¿Puedes huir? A lo mejor. Tardo menos en matarles. Es mentira, pero... ¿Y si cuando huyo puedo fallar? ¿O no se podía fallar en este juego al huir? Es que en la mitad de los RPGs puede fallar las huidas y es lo peor del mundo. Lo más frustrante. Y por eso no huyo nunca en ningún RPG. Porque es como si fallas te estás suicidando casi. Tengo que cambiar de persona. Quiero atacar yo primero. Angel Astra, venga. Tiene que haber hecho hielo. Una persona afectaba hielo. Meteo, gracias Meteo. Pero no está muerto. Pero agilado. Venga, agiline. Quiero decir. Pues efectivamente más combates. Combates para todos. Interesantísimos combates que no están... La balanza súper inclinada hacia uno de los dos lados. Combates emocionantes que nunca sabes lo que va a pasar. Voy a coger la vida directamente y el SP. Lo otro es tontería. Y... Todo muy difícil. Lo que pasa es que es un poco largo. Yo soy Sun y ahora sí me acuerdo. Venga. Vamos a atacar primero. Y atacar físico con ataques chetos y... Aquí va a haber combate seguro. ¡Ajá! Combate. No me lo esperaba. Putas cajas doradas. Vosotras erais a salvo antes. ¡Ah! No, ya, ya. Mira, estos... Estos van a morir mucho. Pero, pero, joder. Siempre hay un tonto macho. Te vas a comer una mano de Dios que te la voy a meter dobla. Mano de Dios. No molestéis. Ya le hago otra mano de Dios. Porque no se va a morir con el ataque todos juntos. Estos resisten. Estúpida gente con resistencias raras en mazmorras raras creadas por Marie. Que es evidente que... ¡Oh! Nadie le afecta la electricidad, ¿verdad? Nadie le afecta la electricidad. Buen trabajo, equipo. Vamos a continuar. Por aquí ya he venido. Si doy la vuelta no me hace falta romper más cuerdas. Pensaba que por aquí no había venido. De hecho, no he llegado a entrar. No, sí he entrado. Entonces tiene que ser por aquí. Vamos, por huevos. ¿Dónde está la salida? Esto no es ni medio normal. Electricidad, eh. Dejar de resistir cosas. Moriros, gracias. Voy a tener que tirar objetos de curación. Esto no puede ser. No veo... A veces se puede entrever entre la niebla donde está la salida. No es como el Persona 3 que se podía haber descarado. Esto es muy grande. Esto es grandísimo. De verdad que espero que no esté por abajo en alguno de los caminos que no haya ido la salida. Porque será muy frustrante. Y esto va a ser para llegarme al cofre y no para llegarme a la salida. Lo estoy viendo, pero voy para allá de todas formas. ¿Puto piso? A uno de ellos le afectaba hielo. Maravilloso. Celebremoslo haciendo lo que teníamos que haber hecho para empezar. Que era meteo. Maldita sea. Ahora es... ¡Ey! A por él. Buen trabajo. ¿Por qué tú sí que quitas con físico y los otros no hacen nada? Aparte de por qué eres mucho más física, pero bueno, da igual. Gratis. Dame una de estas. Una llave. Una de estas. Todo, ¿por qué no? Tor, que no te creemos, joder. Que ya te he tenido y honestamente ha sido bastante triste. Tu técnica eléctrica muy buena y tal, pero no tienes una mierda de magia, así que me da igual. Esto no es la salida todavía. Me estás tomando el pelo. Bueno, no sé el cofre. Espero que no haya enfrentamiento. ¡Oh! Electricidad. No sé ni para qué voy a poner los cofres dorados. Sí, sí sé por qué. Porque me haría falta una resistencia de fuego. Para Chie, pero ya. Lo único. Los dos caminos llegan al mismo lado. Por lo menos no tengo que abrir más puertas. Por ese lado, quiero decir. No he cambiado de persona otra vez. ¡Mabufu normalito! No, espera. Estos no les afecta hielo. Tiene que haber hecho a Hellestra directamente. ¡Vallo mío! ¿Sabes qué? De perdidos al río. ¡Megidolaón! ¿Por qué? ¡Gratis! ¡Piuu! Sí, total. Y no se mueren. Será posible, pétalos. Gastar SP como si fuera gratis. ¡Maravilloso! No es un mal gasto inútil. Por Dios, esto se repite más que el ajo. No dinero. Mitad de dinero. Suerte. Y magia. Y cambiarme a Yoshisuna esta vez, marita sea. O Yoshimitsu. Es Yoshimitsu. No nos vamos a engañar. Son la misma persona. Fantástico, María. Eres muy pesada, tío. Entre toda la charla que me metió Margaret y tu mazmorra... ¿Estamos pasando un bache difícil? ¿Es porque me he enrollado con todas las que me he encontrado? ¿Y a lo mejor me estás haciendo pagar por mis pecados? Porque esto es ridículo. No sé dónde tengo que ir. Eso es un camino sin salida. ¿Verdad? Sí. Y por allí no va a ser. Porque por allí ya he venido. Esa puerta no la tengo que abrir. Sin embargo, aquí enfrentamientos. Esto lo sabía. Pero es que en todas. Todas las puertas, no. Pero casi. ¡Ey! Tú eres nuevo. Me ha invocado dos mamarrachadas. Qué... Cuidado. Débil a físico. No me digas más. 5-5-4-5-5-5. Hijo de perra. Espero que te afecte el ataque por todas. Esto puede ser un semi-jefe probablemente. Mierda. Y hacer carga de fuerza y todo esto creo que va a dar lo mismo. No le quita ni nada. Eres fuerte se supone a los elementos. Veamos cómo de cierto es eso. Lo es. Interesante. Pues tenemos que pensar como si fuera un jefecillo esto. Así que... Hitraiser es tontería. Porque Che me va a tirar la mierda del dragón. ¿Y qué opinas de Mejidolaón? Vamos a ver qué le afecta a este tío. Tiene que afectarte más. Venga, por favor. Venga, dime. ¡Ajá! Tenemos estrategia. Perfecto. Vale. Vale, 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 vale. Me gusta eso. Estos dos me dan igual. ¿Tienes dos turnos? Eso es malo. Eso es malo. Cura estados alterados porque necesito que... Necesito que poder utilizar... Necesito centrarme... En... En que Naoto tire Mejidolaón. Probablemente. ¿Qué tenemos por aquí? Yo tengo Hitraiser pero Chia tienes lo suyo. Yo puedo hacer carga de fuerza. Que probablemente me sirva. Que Chia haga lo suyo. Y te necesitaría un objeto para el SP. Dragon cuesta 150. Fantástico. No me acordaba. Pero no pasa nada porque tengo Angellastro también. Así que también ataque físico. La otra ataque... A por todas. Y... Ataque al Mighty. Y que Yukiko utilice para curar el SP. Efectivamente. Porque ahora mismo no puedo. Pero puedo hacer carga mental. Que es lo que yo quería. Así que todo va bien. Me van a atacar un par de veces. Pero me va a dar lo mismo. Me da lo mismo. Vaya el crítico. También hay que tener un folla. Chupa vidas. 30. Ojo, cuidado. No pasa nada. Está controlado. No, Spirit Drain no. Que lo necesito. Silencio otra vez. ¿Será posible que va por una otra nada más? Objeto. ¿Qué tenemos por aquí? Necesitamos bastante SP. Hombre, todo el SP es pasarse. 50 SP me valdrá. Espero que sí. Sí, las hostias van a ser importantes en este turno. No pasa nada. Está todo controlado. Hasoutobi. Vamos a empezar a pegar. 13, 14, 13. Joder. Bueno, no pasa nada. Ah, por él. Ay, el auto está en el suelo. 4, 8, 5. Pero necesito un auto para que le quite más. Oh, ataque doble dragón. Eso es bueno. Joder. 2, 8 y pico. Encima en el piso cuadro. El piso este me está cayendo más mal cada vez. Angel Yastra puede pegar varias veces, pero a lo mejor mano de Dios le va a quitar más de una. La posibilidad es que a Angel Yastra le acabe quitando más, con un poco de suerte. Probemos. Pégale tres veces, por favor. Una vez. Por supuesto que sí. Eh. Casas que le tire. Ahora, Naoto, te necesitábamos de pie. Y a alguien le podría haber curado estado alterado, de verdad. Ataque normalito. Con esto ya lo hacemos a por él, así que. Pero toda la estrategia de tirarme la carga mental para luego tirarle la explosión y se va a la mierda. Más invocaciones. Tetracram. Hijo de perra. Barrera física. Eso es malo. Por favor, cura a Naoto. Venga, que quiero que ataque una vez. Solo una vez. Si no me hace falta más. Hubiera muerto ya el jefe. Tío no, me va a reflejar el ataque físico. Pero honestamente me da igual porque yo me lo paro. Así que... Ah, por él. Y ha fallado a la mesa. Manda huevos. Y ahora sí. ¿Ha fallado? No, ataque no. Que ahora sí que puedo. Me he ido laón. Venga, se acabó la tontería. Toma, por culo ya. Estamos aquí... ...chupando el frasco. ¿Por qué falla todo? Algún día le acertaremos. Y cuando ese día llegue, Dios mío... ¡Oh, deja Naoto en paz! Si no te ha hecho nada, si no ha podido. No ha tenido oportunidad. ¿Sabes qué? Al puto suelo. ¡Guau! Evadir físico antes no le ha funcionado ninguna vez. Le han funcionado todas. Moriró. No, no, nadie. No... El rey es intocable. Sigue. Vamos a probar un plan descabellado. Ataque normalito. ¿Alguien le dará? Por favor, ¿le puedes quitar la evasión a ese desgraciado? Ataque normalito. Dios, esta sí que acierta. Dos. Pero oye, me vale. Solo quiero pegarle así. Invocación súper útil otra vez. Espero que esto me dé un montón de experiencias. ¿A la máquina no le ha afectado físico? ¿Quieres quitarle el silencio a Naoto? Porfa, risa. ¡Barrera mágica! Que resistes físico. Resistes físico. Interesante. Interesante. ¿Qué hacía el zorro? Vamos a tirarnos... Vamos a ver. Yo tendría que ser fuerte al fuego, pero no inmune. ¿Verdad? Absorbo fuego. Pues ya está. Reflejamelo que me da lo mismo. Pero el caso es que el escudo está quitado. Y eso me hace falta. Por motivos. Para poder... ¡Joder! ¿Quiere alguien darle a alguien? Para hacer... ¡Mabufu normalito! Era parte de mi plan. Y ahora es cuando... Mano de Dios. Venga. Por variar un poco. Y eso va a acertar. Ah, no. Hacer animación aunque no acierte. Da igual. Ha colado. Por favor. Venga. Matarlos a todos. Pero sobre todo al pequeñín. El otro me da igual. ¡Casi! Ataque normalito. ¡Casi! No, dejar de tirar escudos. Dios, qué asco de jefe. Barrera mágica otra vez. Oye, no abuses. Y barrera física. Barrera de todos los tipos. Pétalos. Qué gasto de ese tema es tonto. Hasso Tobi. Reflejamelo pero también me da lo mismo. Un tonto muerto. Y ahora... A por él. Paliza. Che. Buen trabajo. Así me gusta. Joder. Iniciativa. Copón. Madre de Dios. ¿Sabes qué? Le podías haber hecho la patada a esta cuando estaba estuneado o algo. Chie, joder. Y matarlo de una. No hubiera pasado nada tampoco. Se tendría que poder hacer contra jefes. Aunque sea lo más injusto del mundo. Pero es que esto ha sido ridículo. A ver. Yukiko. Tenemos pétalos de estos de mierda. No, toma un poco. Y curanos por asegurar. No por otra cosa. Salvación. ¿Por qué no? Ahora, ya está. Arreglado. Madre mía. Venga. Oh Dios, la salida por fin. No lo puedo creer. Pero hay un cofre. Y habrá una pelea. Y puede que el cofre sea otra pelea. De hecho el cofre va a ser una pelea. Ataque pelea. Una sombra ha saltado del cofre. Como si lo supiera. Joder. ¿Piso cuánto vamos a entrar ahora? Uno le afecta físico y otro no. Deja a su toby. Nunca acertamos. Pero ninguna, eh. ¿Qué nos ha pasado con la puntería? Nos hemos... Quedado todos ciegos. Mabufu normalito. No sé ni para qué lo hago. Se han muerto. Ataque. A por él. Un momento, no. Esto resistía en ataque al mighty. ¿A que sí? No tenía que haber hecho esto. Ha sido un error. Ha sido literalmente un error. 35. Ya me encargo yo. Anda. Mano de Dios. A ver si te gusta esto. No se ha terminado de morir. Sí, sí. Ala, ya está. Arreglado. No pasa nada. Todo controlado. Estaba dentro de los parámetros aceptables. Y... Agilidad, porque sí. Y magia. Y evitar encuentros que para el siguiente piso sí que me va a valer. Ay, no. Cada vez que cambio de piso creo que se pierde el efecto. De que no me descubran la gente. Literalmente esto no ha valido para nada. Eh. Piedra del amor. ¿Amor es bueno? Supongo. Es un anime. Así que tiene que ser lo mejor del mundo. O tal vez la piedra del sufrimiento por algún motivo es mejor que la piedra del amor. Guay. Supongo. ¿Quién quiere amor? Yukiko, ¿quieres amor? Toma, amor. Joder. Naoto, ¿quieres sufrimiento o algo que tenías? Sí, esto es ligeramente mejor. La tristeza es ligeramente mejor que... Lo que quiero hacer que tuvieras antes que tampoco me he fijado. Vamos, para arriba. Decirme que aquí hay enemigos normales y no cuerdas. Hay enemigos normales. El o... El odiado. Lo que odio. Cosas frías. Vivir una mentira. Gente que lleva una máscara de engaño. Esa soy yo. Y esa eres tú. Tu poema no era así. El poema este, lo recuerdo, era una lista de la compra de cosas que sí, cosas que no. Básicamente yogures. Eh. Eh. Verdura. Sobre todo. Lechugas. Y cosas así. Pero no era así el poema. Y esa eres tú. Lo que me gusta. Cosas templadas. O sea, que los poemas no son iguales. Son distintos. Los que dice aquí. Cosas templadas. Vivir una vida... Derecha. Gente amable. Que lo... Envuelve en todo. Ese eres tú. ¿Y tú no? Senpai, estás bien. Parece que... Todavía nos queda mucho camino. Ya lo veo que queda mucho camino. Vamos por el piso 5, creo. O 6, siendo optimistas. Pero creo que es el 5. No bajes la guardia. Dime que nos... Mientras no haya enfrentamientos abriendo las cuerdas, me vale. Hola, ¿quieres pelear, sombra? Por supuesto que no quieres pelear. Vete a tu casa. Paso de ti. Un millón. Ey, ¿quieres pelear? Claro que tampoco quieres pelear. ¿Quieres ese cofre? Quiero ese cofre. No te voy a mentir. Ey, no me has visto. Estoy en tu culo. Cosa de escapar de la mazmorra. Fantástico. Mira cuántos enfrentamientos. Enfrentamientos para todos. Vaya, aquí está el siguiente piso. Pero es que hay otro cofre. Mira el piso 5. Nada que ver. Me ha visto la sombra de Stagg. Bien por ella esa. Hija de... Hay una sombra aquí. La única forma que me pueden pillar. Estúpidas sombras. Y además son los mismos enemigos. Esto es lo peor. ¿Qué os afecta? ¿A quién le importa? Elementos. ¿Verdad? Sí, eh. Ataque normalito. Encárgate tú. Es que me da pereza cambiar de persona. Por eso tenéis cosas mágicas vosotros. Atacar vosotros. Mirad, que ataque el resto. Que no han hecho nada. Podrías tener algún ataque para más gente que no fuera Mejido Laón, ¿sabes? Estúpidos ataques solamente con un objetivo. Pero Mejido Laón, ya. Le perdió salrío. A tomar por culo, ya. Dejarme coger cofres, cojones. Nada más que sombras por aquí. Sombras por allá. Sombras por todas partes. Y esta me ha visto. Y me voy. A lo mejor había más cofres. Me da igual. Paso un montón. El ángel caído está encadenado. Sus alas... Eh... Arrancadas. Corruidas por el prejuicio. Corruidas las alas o corroidas el ángel. Sus últimos... Sus último aliento lleno de... Negra desesperación. ¿Conoces su nombre? Nope. Si es un acertijo de los difíciles. Eventualmente volverá a la nada. Forzada a la... Al reino del... De Oblivion, vamos. Del... Sería... Joder. La... Se me ha olvidado el nombre de eso. Pero me da igual. ¡No! Su Requiem se convertirá en un grito. Y... Derribará la máscara de la hipocresía. Debería saber su nombre. Que sí, que eres tú, maricojones. Madre mía, por favor. Que eres... Súper... Súper egocéntrica. Deja de mirarte al ombligo. Nada más que hablar de ti. Vamos a hablar de las puñeteras sombras que me estás sacando aquí todo el rato. Que son las mismas recicladas. Que esto es lo peor. Esto es aburridísimo. Estás reciclando de escenales también. Esto es... Súper cutre. Esto es todo de muy baja calidad. Hecho en último momento. Tanta historia nueva de Golden y esto es nada más que reciclaje. Deberías conocer su nombre. La que cierra los ojos y se va al reino del olvido. O no sé qué ha dicho. Porque ya, honestamente, me da igual. ¡Ey, senpai! Dices que Marichan encontró los recuerdos que olvidó, ¿verdad? Entonces este sitio es su recuerdo. Eso es triste, pero eso explicaría cómo. ¿Explicaría el qué? Esto no explica nada. ¿Explicaría por qué recicla el mismo escenario una y otra vez? ¡Oh! ¡Hombre! Repeler fuego por fin. Gracias a Dios. Vamos a equipárnoslo. Chie. Eh, no. Electricidad no. Fuego. Eso es. Fantástico. Calent y costoso. Maravilloso. La equipación es una mierda aquí. Quería ver trajes. No te voy a mentir. Pensaba que esto iba a ser... Vamos a ponernos... Pensaba que esto iba a ser un pase de modelos. Y vamos a irnos poniendo nuestros nuevos trajecitos ridículos que nos han estado dando, pero no. Estúpida mazmorra de marí. Literalmente solo quería entrar aquí para probarme trajes. Piedra del amor. Creo que los objetos que tengo son mejores. Y si no, ¿qué más da? Apenas los utilizo. No gasto turnos a posta para recuperarme el SP. Prefiero tirar con los ojos cerrados. Pa'lante, como los locos. Hay un par de cofres ahí arriba. Qué interesante. Vamos a no ir a por ellos. Que le den. Dios mío, esto es nuevo.